¡Hola! ¿Qué tal felinos y felinas? Sean bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y activen todas las notificaciones. Así YouTube les avisa cada vez que subimos un nuevo video o directo. Recuerda también que si deseas apoyar este canal, puedes hacerte miembro adquiriendo cualquiera de nuestras membresías con beneficios exclusivos. ¡Muchas gracias y saluditos a nuestros miembros! ¡Los queremos mucho! Llegó diciembre y con ello la mejor época del año para decorar nuestro hogar con el bonito espíritu navideño. Pero seguramente si tienes un gato en casa, estarás algo preocupado por el arbolito de navidad que pondrás o que ya has puesto. Y es que es muy común que los gatos tiendan a destrozarlo como si lo odiaran. Seguramente has visto muchas fotos y videos de gatitos Grinch encargándose de acabar con la navidad, tirando y atacando el arbolito. ¿Pero por qué los gatos hacen eso? Debes saber que esta rivalidad árbol-gato no es solamente una cuestión de curiosidad. Posee también un trasfondo instintivo según algunos veterinarios y expertos en conducta felina, los cuales mencionan que existen dos motivos principales para que los gatos ataquen el árbol de navidad. Curiosidad y territorialidad. Y es que el árbol ocupa un espacio que hasta el momento no ocupaba y que además solo lo hace por un tiempo limitado al año. Así que para el gato esto se trata de una invasión dentro de su espacio, el cual considera su territorio. A su vez, la magia tanto de las luces parpadeantes de colores, los adornos colgantes, brillantes y metalizados, y en sí de toda la decoración, generan una curiosidad enorme. Que aunque empieza con tímidos toquecitos con sus patas, la mayoría de las veces termina en una batalla campal, en la cual termina destrozándolo todo. Y es que los gatos son animales muy curiosos, a los cuales les gusta escalar y explorar por toda la casa. Por lo tanto, al ver algo nuevo dentro de ella, no dudarán en averiguar de qué se trata. Ten en cuenta que el árbol huele a algo muy poco familiar, por lo tanto, hay demasiado que investigar. Además de que los gatos son capaces de maravillarse con todo eso tan nuevo para ellos, haciendo que se estimulen sus instintos depredadores. Llegando a atacar el árbol al menor despiste. Sin embargo, esto puede llegar a ser algo peligroso para tu gato. Por lo tanto, te recomiendo mucho ir a ver este video para que sepas cómo puedes protegerlo en Navidad. Y si te preguntas si existe alguna manera de evitar que tu gato destruya el arbolito, déjame decirte que la mejor solución sería no ponerlo. Aunque también podrías ponerlo dentro de una jaula o trepado en el techo como estas ingeniosas ideas. No, ya en serio, siempre puedes poner un bello arbolito de Navidad, aunque tengas gatos. Aquí el truco es saber cómo ponerlo para evitar que tu gatito lo destruya y acabe con la Navidad. Así que a continuación te daremos algunos tips para evitar que tu gato tire el arbolito y lo destruya. Número 1. Coloca los adornos más llamativos en la parte superior. Aunque los gatos son unos escaladores natos, trepar no suele ser un problema para ellos, pero podemos intentar reducir los ataques al árbol si colocamos los adornos más excéntricos en la parte superior del árbol, ya que es posible que no se fijen en ellos desde su perspectiva. Número 2. Escoge un árbol de Navidad discreto y pequeño. Un árbol discreto y pequeño desatará menos su curiosidad que un árbol muy alto y lleno de adornos y luces, por lo que será mucho más fácil que no lo ataque al parecerle algo aburrido. Número 3. Ordena y protege los cables. Si le colocas luces a tu árbol, asegúrate de cubrir muy bien los cables expuestos que van al árbol con algún tubo de plástico o cartón. Lo ideal es que no tengan un fácil acceso a las tomas eléctricas, ni mucho menos al tumulto de cables, ya que si tu gato llega a morder uno de ellos, no solo podría causar un cortocircuito, sino que también podría llegar a lastimarse. Así que te recomiendo mantener dichos objetos fuera de su alcance. Número 4. Rocía el árbol con olores cítricos. Los gatos suelen odiar los olores cítricos, ya que su olfato está mucho más desarrollado que el nuestro, así que el olor a cítricos le resultará un olor demasiado fuerte y desagradable. Por lo tanto, si rocias algún tipo de fragancia o ambientador cítrico sobre tu árbol, será mucho más sencillo que el gato no quiera ni siquiera acercarse a husmear. Número 5. Utiliza papel aluminio. Es recomendable poner papel aluminio para tapar los cables o el pie del árbol, ya que a los gatos les incomoda y les da de entera el sonido del papel aluminio con sus dientes y sus garras, por lo que evitarán morder y arañar la zona recubierta con este material. Número 6. Ancla el árbol. Aunque puede resultar un poco tedioso, esta es la mejor opción para que nuestras mascotas no destruyan el árbol de navidad, sobre todo si este es natural. Número 7. Sustituye el árbol de navidad original por alguno apto para mascotas. Número 7. Obviamente que el árbol de navidad no puede faltar en nuestros hogares durante estas fechas, pero también podrías intentar poner un árbol diferente, poner algo original y minimalista compatible con tus mascotas, ¿no lo crees? Inténtalo y me cuentas. Así que nada felinos, ahora que ya saben por qué los gatos atacan el árbol de navidad, ayúdanos escribiendo en los comentarios tus propios tips para evitar que tu gato lo destruya. Si el video te gustó, no olvides dejarnos tu bonito like y compartirlo por todos lados, sobre todo ahora que todo el mundo está poniendo su arbolito de navidad. Recuerda también seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y unirte a nuestro grupo privado en Facebook, Familia Felina de Seamka Channel. Esto ha sido todo por mi parte, yo me despido, yo soy Mamá Felina, hasta un próximo video. ¡Miau, miau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!